Música Que tal amigos de Youtube, estas en el canal de Juanqui Tutoriales, en este video veremos como configurar en Windows 10 para jugar por cable de red en la PS2, a través del OPL Pero antes de continuar con el video, les quiero hacer la invitación para que se suscriban al canal de Juanqui Tutoriales y si ya lo hiciste es un agradecimiento especial Bien, comencemos con el tutorial, pero antes, les quiero mostrar que Windows tengo Como pueden ver tengo el Windows 10 Pro, según me han dicho este método no funciona en las últimas actualizaciones que ha sacado Windows Pueden probar y me lo dejan en los comentarios del video Quiero que se fijen en este dato y es donde dice descripción del equipo Ese dato es el que vamos a poner en usuario cuando configuremos la red en el OPL Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta con el nombre en mayúsculas PS2SMB, en la raíz de la partición principal de Windows Es decir, yo sugiero que sea en el disco local C Lo pueden intentar en otra unidad, pero si no les funciona les sugiero lo hagan en el disco C Una vez creada la carpeta, la vamos a compartir y darle todos los permisos correspondientes Bien, damos clic derecho y hacemos como se ve a continuación También podemos compartir la carpeta desde aquí, hagan como se ve a continuación No se olviden en darle los permisos, de lectura y escritura Bien, ya hemos compartido la carpeta y hemos dado los permisos Ahora vamos a dar clic derecho y damos en abrir centro de redes y recursos compartidos Ahora en donde dice cambiar la configuración del adaptador Damos clic derecho en Ethernet Ahora en propiedades Ahora en protocolo de internet versión 4 Ahora damos doble clic en propiedades Ahora marcamos o chuleamos la opción usar la siguiente dirección IP Esto se hace con el objetivo de no perder el internet cuando nos conectamos al PS2 Dejamos como se ve a continuación Recuerden esta misma IP, es la que vamos a escribir en las configuraciones de internet en el OPL Así que no la olviden Guardan, y ya podemos cerrar aquí Ahora vamos aquí, donde dice cambiar la configuración de uso compartido avanzado Y marcamos o dejamos como se ve a continuación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se olviden en guardar los cambios que realizaron en cada uno de los perfiles Ahora nos vamos a configurar los permisos del cortafuegos Quiero decirles que en mi caso no fue necesario hacer esta configuración Sin embargo se las enseñaré por si acaso no les funciona Para lo cual tendrían que hacerla para dar permiso a Windows Para que de entrada y salida al puerto 445 que usa la PS2 para conectarse Así que hagan como se ve a continuación Bien, damos en configuración avanzada Ahora, vamos a crear la regla de entrada y salida del PS2 Ahora en reglas de entrada Ahora en nueva regla Y hacemos como se ve a continuación ¡Suscríbete! Damos en guardar. Ahora crearemos la regla de salida, y haremos como se ve a continuación. La regla de salida, y haremos como se ve a continuación. La regla de salida, y haremos como se ve a continuación. Creamos la regla y la guardamos. Ya podemos cerrar estas ventanas. Ya hemos terminado la parte de configuración para conectarnos por cable de red con la PS2 para jugar los juegos de PS2 por el OPL, alojados directamente en la carpeta compartida, PS2 SMB en Windows 10, aunque quiero decirles que este tutorial también es válido para Windows 8, el 8.1, y el Windows 7, así que si siguen estos pasos a como se les enseña en el vídeo no creo que tengas problemas de conexión. Aclarando que necesitarán tener conectada la PC con el PS2 con un cable de red Ethernet, RJ45, como este. También funciona si tenemos conectado la PC con el router y del router otro cable conectado a la PS2, en mi caso yo solamente lo he probado conectando directamente de la PC a la PS2, así que inténtenlo y me lo comentas en el vídeo. Quiero decirles que ya con esto, ya podemos hacer un test de conexión entre la PC y el OPL en la PS2, es más no es necesario ni que creen la carpeta DVD, ni que metan juegos todavía. Antes si, debemos configurar el OPL, para configurar el OPL hagan como se ve a continuación. En lo único que no será igual que mi configuración va a ser en el apartado user, o usuario, que debe ser a como lo tengan en el apartado sistema de su PC, mejor dicho es el nombre de su PC el que deben poner. Como ven en mi caso, es Jordi, en mayúsculas. Bien, con el cable Ethernet conectado hacemos la prueba de conexión, y presionamos X en ETH games, en este momento no nos aparecerá ningún juego, porque como les dije antes todavía no hemos pasado ningún juego ni hemos creado la carpeta DVD, porque lo que queremos es que el propio OPL, nos las cree. Bien ahora nos vamos al PC en la carpeta PS2 SMB. Y si al abrir la carpeta notamos que se crearon todas estas carpetas, significa que la conexión es exitosa y por lo tanto ya podemos pasar cuantos juegos tengamos a la carpeta DVD, sin importar el tamaño y en formato ISO. Como ven en mi caso pasaré todos estos juegos. Y como pueden ver automáticamente todos cargan en el OPL en el apartado ETH games. Bien, con esto hemos terminado este tutorial de configuración para jugar juegos de PS2 por vía cable de red en el Windows 10, sin embargo como les dije antes, este tutorial también funciona en los demás Windows como el 7 y Windows 8. Yo espero les haya servido, cualquier duda me lo dejan en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo, y no olviden en suscribirse al canal. Chao.